En el rugby, las heridas cicatrizan, los golpes sanan y los moretones desaparecen. Pero los dientes se pierden para siempre. Cerveza Salta, sponsor oficial de la Unión de Rugby de Salta, presenta el Diente Destapador. Una idea para recompensar a esos jugadores que dejan todo en la cancha, incluso sus dientes. A través de las redes sociales, convocamos a estos gladiadores para devolverles lo que habían perdido en batalla. Pero no les íbamos a hacer un implante común y corriente. Desarrollamos un implante dental único, especialmente diseñado para destapar cervezas. Estamos incorporando una función que es completamente innovadora. A la masticación de los premolares le agregamos una nueva función, la del destapado de botella. Ya tenemos la pieza preparada para poder colocársela al paciente y que pueda funcionar abriendo la botella de esta manera. Nunca una marca estuvo tan cerca de su tarde. De hecho, cerveza Salta se metió dentro de sus consumidores, literalmente. Dos meses después, estaban listos para su implante. Vamos a ver eso. Perfecto. Vamos a probarlo. Éxito total. El momento de verlos en acción había llegado. Por amor al rugby, diseñamos algo que va a cambiar los terceros tiempos para siempre. Y en menos de 24 horas, estos son números, señores. ¿Querían resultados? Acá los tienen. ¡Tremendo! ¡Miren esos logos! ¿Escucharon eso? ¡Es internet explotando! Hicimos mucho más que devolverles un simple diente. Los hicimos sonreír una vez más.